Una especie de cuadrado en esa jugada de inbounds. Un par de pantallas en X. El lanzamiento de tres. Sí, señor. Necesita de la eficacia desde el perímetro. Boca animando a sus compañeros. Se resetea la posición. Ahora Boca. Buen pase. Y mejor. No lo hizo quedar mal. Tras la muy buena asistencia. Canadá. Intentó sorprender. Bueno, se resbala ahí Argentina. No pasa a Mayores. Troquet. Pase a la esquina. Nuevamente hacia afuera. Qué bien mueve el balón Argentina. Qué bien mueve el balón Argentina. Es el mejor pasaje. Del conjunto sudamericano. Obliga nuevamente. A Canadá a pedir tiempo. Le va a salir negocio. Troquet. La finta. Se anima. No. Para el dribbling. Bordon. Pide calma. Y la pantalla de Alilla. Guarda la pica en roll. Finalmente será el paso. A la esquina. Y nuevamente. ¿Quién más? Boca. Otro de los encendidos desde el perímetro. Mira ahí Alete. Al armador argentino. Ahí está a bordo. Para manejar la pelota el número 6. Que siempre está piloteando la nave argentina. Al costado del pase picado. Otra vez Boca que pintea arriba para el lanzamiento. Está buscando la acomoda. Muy bien. Triple para la Argentina. Es un sniper. Focada.